llama la atención que sigue utilizando el viaje de allá para anunciar cosas que puede anunciar aquí, o sea, está diciendo que quiere construir un parque industrial nuevo. O sea, chamba de gobierno de Chihuahua. O sea, aquí dilo. ¿Por qué va y nos vende como que lo consiguió en Inglaterra, güey? Es que lo que está diciendo ahí tratando es como que ya lo pactó, ¿no? O sea, se va con la estrategia de aquí, dando la oferta de lo que puede hacer las bondades, a lo mejor en Juárez, güey, bajo ciertas circunstancias, y a lo que yo estoy descifrando ahí es que como que ya lo pactó. Sí, güey, pero ya lo concretó. No, pero lo va a hacer ella, güey. O sea, independientemente de que esta empresa u otras, o el mismo titulada, le entren y y sea un una especie de coinversión entre gobierno del estado y e iniciativas privadas, o sea, es algo que ella es algo que ella como gobierno va a hacer, es como si dijeras, voy a hacer también el centro de convenciones de 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 Juárez, en el parque del Chamizal, y va y lo quiere anunciar en Bélgica, güey. Sí, 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 claro, claro, claro. Cualquier, cualquier obra, güey, o sea, al rato va a anunciar que va a hacer unas canchas de de básquet en delicias, güey, y un polideportivo en Camargo, y las canchas de básquet son para un aforo de hasta diez chavos jugando al mismo tiempo, y les va a anunciar en Bruselas, güey. O sea, y eso ve con el truquito de los cincuenta mil empleos, no está anunciando que consiguió cincuenta mil empleos, está anunciando la capacidad que pudiera tener el parque industrial, cuando sea una realidad. Sí, claro. Y que pueda tener que tiene capacidad para distinta, para para albergar varias naves industriales, y que pudiera posiblemente en algún futuro empresas transnacionales y maquilas nuevas instalarse ahí, y entonces ya estaríamos hablando de empleos nuevos, ah, bueno, en ese entonces, en ese momento, es cuando podríamos tener cincuenta mil nuevos empleos. Bueno, entonces, lo que tú quieres decir que ahí más que nada administró la información, y como las cosas estratégicamente, económicamente, no le están dando, pues tuvo que hacer ese anuncio ya como para justificar lo que todavía no ha podido alcanzar. Totalmente, güey, pues es que, a ver, dime una sola obra que haya hecho, la neta. No, no, no conozco. Y y sin embargo, este tiene, tiene la presión encima por el tema de la inseguridad, justo a unas semanas después empezó este desmadre de que ella anunciara su precandidatura, o su intención, o su interés, o el hambre, como ya mismo lo dijo, el hambre, para buscar este, ser presidenta de la república. Ajá. Entonces, obviamente, pues, allá en Inglaterra está aprovechando ese marco para hacer estos anuncios que los puede hacer aquí. Oye, Karen, el siguiente informe de gobierno va a ser en Berlín, yo creo, entonces, güey. Es que sería necesario, o sea. Es una política internacional. A ver, pero fíjate lo que, volvemos, volvemos al al punto, es, tiene pensado hacer una nueva planta industrial. Es, es, eso es lo que anunció, güey. Ajá. No anunció que una empresa le va a meter tantos, este. A ver, ponlo otra vez, ponlo otra vez.